Muy bien, gracias Renato. Y gran congestión vehicular se registró en el segundo día debido al cierre de la avenida Colonial por las obras de la línea 2 del metro de Lima. Conductores mostraron sin comodidad y algunos señalaron que desconocían el plan de desvío. Un intenso tráfico se reportó en el segundo día de cierre de un tramo de la avenida Colonial por las obras de la línea 2 del metro de Lima. La mayoría de conductores indicó que desconocía el plan de desvío y exigió mayor presencia de personal policial de tránsito, así como de carteles informativos. No la conozco, no han informado bien y eso nos perjudica a todos. Lo que debieron haber hecho, avisar con anticipación para estar informados porque nos estamos desinformados y ahora no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde entrar. ¿No son policías de tránsito? Nada, nada, ninguno, ninguno, ninguno. Consideran que les toma mucho tiempo desplazarse por la ruta alterna. Sí, pero igualito, nadie chapa las rutas alternas. Sí, por abajo, pero es un vueltón. ¿A dónde me voy a meter? Es feo también. Estoy de las seis de la tarde allá para cruzar pose 40 minutos. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo van a terminar esto? Miren, pues hacer un tal de las seis de la tarde, miren. Está mal esto. La molestia de los conductores incrementó en hora punta. Son las siete de la noche y en este momento nos encontramos sobre el puente, situado en el cruce de las avenidas Elmer Fossett y Colonial, al costado de la vía que dirige a todos los vehículos hacia el centro de Lima. Sin embargo, como está cerrada, en este momento se está generando un fuerte tráfico vehicular. Se hizo presente también el sonido de las pocinas y maniobras peligrosas por parte de algunos conductores que querían llegar rápido a sus destinos. Algunos transportes públicos que circulan por la avenida Colonial para llegar a la plaza 2 de mayo reportaron una leve pérdida de pasajeros. Lo que hacen es bajarse y tomar el carro que está delante. No hay pasajeros porque he cerrado esto. Los usuarios también toman otros rumbos, también colectivos de repente, ¿no? Por eso también ha bajado. Pues algunos usuarios prefirieron desplazarse por la avenida Venezuela o Argentina para llegar al centro de Lima con tal de no quedar atorado en la avenida Elmer Fossett. Esta incomodidad también estuvo en los usuarios quienes no pudieron llegar rápido a sus destinos.